...estén exteriores para mostrarles y hablar con ellos allí en vivo. Milagro, buenas tardes nuevamente. Y le damos la bienvenida nuevamente al Instituto Liceo San Juan. Buenas tardes. Buenas tardes, Pati. Vea, tenemos casa llena hoy. Ya las palillonas, la banda, las pomponeras están más que listas para deleitarnos hoy con su talento. Pero antes vamos a conversar con el director de la banda. Véngase para acá, profe. Él es Elías Villalobos, para que me comente de cuándo se están preparando para ya la fecha del 15. Pues ya tenemos tres meses de estar en acción, ya montando música, haciendo varias actividades. ¿Qué repertorio tiene? Un repertorio bien extenso, son casi... No me diga, uy, porque usted me dice, uy, quiere decir que yo puedo pedir la rola que yo quiera. ¿Cierto? Ah, ¿verdad? Tienen punta, merenguitos. Merenguitos, punta, boleros. ¿Las más populares? Sí, tenemos algunas que otras populares. Boleros, cumbias. ¿Y con cuál nos van a deleitar ahorita en la tarde? Ah, pues tenemos el mix de merengue, un mixito que van tres canciones. Tenemos también un fondo profundo, que es una canción de una cumbia. Tenemos un sábado de chocolate, otra de Selena. ¿Tenemos varias canciones? Bueno, para que vayamos entrando en ambiente y usted en casa, hoy es viernes, ya son las 3.38 minutos, hemos tenido un noticiero cargado de información, yo creo que es el momento de relajarnos en casa. Así que, profe, lo dejamos para que escuchemos a la banda del Instituto Liceo San Juan, quienes se presentan hoy aquí en HCHM Espertí. HCHM Espertí 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 ¡Gracias! 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 Más noticias con nuestros periodistas.